No veo las horas de encontrarte ahí, tan sexy como siempre, esperándome para irnos juntos a comenzar de nuevo, bien lejos. Vamos directamente al escape, que es lo más importante. Disimuladamente vas a hacer las dos cuadras hasta llegar al auto como si fueras un peatón más. Pero tenés que ganar tiempo. Yo tengo dos minutos para llegar. Dos minutos. Si no llego, te vas solo, ¿ok? No te voy a dejar solo. Si no, nos agarran a los dos. ¿Sí? Tenemos que pegarnos al plan. Seguir el plan al pie de la letra, ¿ok? Y todo va a salir bien, ¿sí? Tranquila, Rita. Piba, ¿tenés un cigarrillo? ¿Estás esperando a alguien? Es esencial que guardemos la plata en un lugar seguro, ¿ok? ¡Alto, policía! ¡Sembais entre los jugadores! ¡A slash del olvido! ¡Señor! ¡A las aspiraciones! ¡No!